El Departamento de Recoleta La denuncia es el abogado Yamil Castro Bianchi Y ya lo tenemos conectado, le agradecemos mucho este minuto si la espera Acá justamente, bueno, Nahuel Bianchi y Tomás García Te saludamos, Yamil, ¿cómo estás? Buen día Hola, buenos días a ambos y gracias por el espacio No, por favor Bueno, si nos podés contar, ¿qué es lo que te llevó en principio a hacer esta denuncia a la exgobernadora? Bueno, a ver, en principio, eso es una cuestión que se venía magnificando a los medios de comunicación hace años, ¿no? Esa famosa frase de una entrevista que dio la exgobernadora con Santino Cuando refería que tenía una casa en un auto cuando estaba casada Se separó teniendo ya casa en un auto Una puli-entrevista Exacto Caminando por... Puli-entrevista, me gusta, sí Del oeste, donde soy yo Y donde tenemos definidos los avísos a los del oeste de qué quita somos, ¿no? Por escuchar la introducción No, no, mi compañero Tomás García no tiene definido Pero después sí Vos sos Incheikia Decilo, decilo Sí, de River y de Gallo, ¿no? De River y de Gallo, muy bien Muy bien, perfecto Bueno, entonces, a ver Después yo, yo lo hago continuamente a revisar el tema con mi profesión Yo soy abogado, tengo mi profesión jurídico Hago una revisión de los sorteos de la Cámara Federal Y me llama la atención que, mirá, nunca había sido denunciada por este hecho Cuando era voz popular Del tema de las declaraciones juradas Porque eso había salido en los medios de comunicación ¿Cómo hizo para? Salieron declaraciones juradas Salieron inscripciones de AFI, de sociedades Y digo, ¿y qué pasa? Cuando hago la denuncia Tampoco tuvo repercusión Porque eso fue que más de una semana Y esta semana Va a ser que alguien revisó que estaba la denuncia Y me empezaron a llamar los medios de comunicación Esto es lo que digamos en cuanto al motor Lo que motivó esta denuncia Ahora, la denuncia en concreto Es por participación de declaraciones juradas Por enriquecimiento ilícito Y posible lavado de castigos ¿Por qué? Porque no hay gobernadora Cuando realiza una declaración jurada Refiere que en su patrimonio Tiene más o menos 95.000 dólares Entre activos y pasivos Es decir, si uno la daría vuelta De lo que le daría serían 95.000 dólares En todos los medios También se ladrillos También se billete A los 15 días de que hace esa declaración jurada Aparece comprando una propiedad De 340.000 dólares En el boleto A los 15 días Yo no diría, bueno, ahora es llamativo Porque me dijiste hace 15 días Que tenías 95.000 dólares Y compraste 140.000 Cuando analizas la propiedad Aparece que pagó 140.000 dólares en efectivo Y que otros 200.000 dólares fueron prestados Entonces ya ni siquiera me da para justificar los 140.000 Estos 200.000 dólares de diferencia Fueron financiados por la propia doña de la propiedad Una monotributista Categoría B Que había adquirido una innovante Una propiedad que nunca ocuparon Y que refaccionaron en todo momento Financiando, como dije, 200.000 dólares 200.000 dólares a un plazo de 10 años Ahora, esta monotributista categoría B Que en ese momento facturaba O como cualquier monotributista Hasta 160.000 pesos anuales La compró la propiedad en 330.000 dólares Y la vendió un año después Solamente por 10.000 dólares más Y financiada a 10 años Si bien La tierra de oportunidades de Recole Es un gran negocio Al comprar una propiedad La monotributista Hizo un muy mal negocio en poder venderla Porque terminó vendiendo A un precio apenas mayor Y con una financiación Que poco de anuncia le dio Ahora, ¿qué es lo más amativo de todo esto? Como si eso no fuera poco Que la propiedad tiene un valor por debajo Del valor del mercado Esa propiedad hoy en día Vale menos un millón de dólares Y sigue gastada de un 340.000 dólares Es decir, con un patrimonio X Se compra una propiedad Se consignó un valor tres veces más Pero en los hechos vale tres veces más Que ese valor consignado Y si seguimos sumando A esta cadena de coincidencias O hechos afortunados Partimos de que La persona que le vende la propiedad Es amiga de la exgobernadora Cuyo padre ha sido el contador De toda la vida Que tiene el mismo domicilio fiscal Que la gobernadora De la casa de Diamante Y que ha sido el integrante Del directorio del Banco Provincia Y a su vez del directorio De una empresa farmacéutica Que proveía al gobierno De la provincia de Buenos Aires Son muchas casualidades En un solo caso Con una sola propiedad Es todo fuerte Lo que nos acabas de contar Realmente todo fuerte Como si alguien pudiera A alguno de los seres humanos comunes Con lo difícil que es comprar Ya es difícil alquilar Pero que te den tantas Que la duermia Te deje tantas cuotas Que te financie La verdad que es Estamos hablando De algo mágico realmente Es algo que no existe Vidal habló de esto ¿No? Sabés contestó de esto Dijo Lo minimizó Como suelen hacerlo En sus medios adictos A una maniobra Del kirchnerismo ¿No? No, no lo había escuchado No lo había escuchado Igualmente le adelanto Que si me llevo a investigar Un poco No tengo una afiliación concreta A ningún partido Más allá de que uno El corazón y el voto Lo pone donde consigue En el momento determinado Lejos estoy de eso Bien Perfecto Doctor Buenos días Tomás García Le saluda ¿Cómo andás? Hola Tomás Vamos Bueno ¿Qué ¿Cómo ves Lo que puede pasar Con esta denuncia? ¿No? Porque Mucho se habla De la doble vara De la justicia ¿No? Que algunos personajes Los atacan sin pruebas Y a otros Los defienden Aunque haya pruebas ¿No? ¿Vos cómo Cómo aviserar El recorrer De la denuncia? Les cuento En el día de ayer Estuve en Comoros Ratificando La denuncia El director El juez federal Número 12 A cargo De mi mentor Mijo No solo ratifiquen Los dichos Sino que amplíen En cuanto a dónde Pueden conseguir La prueba Y ahora Demasiada en ellos Ver algo O corroborar algo Mejor dicho Que estuvo a la vista De todos siempre Estuvimos En presencia De un gran ilícito O por lo menos De una maniobra Sospechosa Que nadie Investigó Hoy Tenemos fiscales Que por ahí Alguien hizo Una palabra Desafortunada En la tele Él hizo una denuncia De oficio No sé Lo ven a A Bilardo Lo veía a Bilardo Atostado en la cancha Y se metió Una fiscale Que estaba tomando De tele Pero Estamos viendo Que no es gobernador De la compra Un departamento Que no puede justificar Y la justicia Justo ese día No estaba mirando La tele Y también Esos actos De minimización A mí me parece ridículo Que nos están tomando El tele Yo espero Que el juez No nos tome El tele Porque sería Bastante bochorno Eso podría ser Una causal De que juega El juez Porque si todo A ver Puede que terminen Corrobando Que no existe Ningún ilícito Porque vamos a Relatar Por el sitio Inocente Yo como abogado Suelo ver Ahora No es Claro Como por lo menos Para que se haya Investigado Un ángel De hecho Los pasos a seguir Son Después de mi ratificación Le corría vista Al fiscal Al amigo González Para que formule Requerimiento De discusión El juzgado Todavía no había Determinado Si iba A denegarle Toda la causa Al fiscal O le corría Una vista Como para que Al fiscal Proponga Algunas medidas Y después De eso A ver Si el fiscal Necesita una mano Se la digo ahora O sea Tiene que mandarle Un oficio De la CID Un oficio De registro De la propia De inmueble Y buscar La declaración De jurada Con eso Si no la llame Indagatoria Pega en el palo Es gol Y ¿Cómo se explica Además Porque La ex gobernadora Cuando estaba A cargo De la provincia Se había Recluido En una base Aérea ¿No? Porque En teoría Podría cuidarse Por las mafias ¿No? A las que se estaba Supuestamente Enfrentando Digo ¿Cómo También Justifica esto De que En un lado Estaba Digamos Muy amenazada Cuando Deja La gobernación Ya está Está todo perfecto Y puede irse A recoleta ¿No? Sí A mí me da la pausa De que mucho Y esto Hablo En nombre Diría de todos Los bonaerenses Muchos no nos querían ¿No? Porque si siendo gobernadora Se compró una propiedad En capital Porque algunos Algunos políticos Del interior Del país Pueden decir Bueno Sí Tengo el departamento Porque cuando voy A la sesión Y bueno No nos gustará Nos estará Pero ahora Estamos De la general Pasan dos pasos Dependiendo Donde Viva No tenés Y la gobernadora No es de junio O sea De morón Tenés Veinte Veinticinco Minutos Ya se compró Recoleta Y después Y después Y después Esta virtual Candidatura Jefe De gobierno De la ciudad De tubo Digo No nos queríamos Muchos Yo creo que pasa Por ahí ¿No? Esto de vivir En la base Capaz que no se sentía Cómoda Viviendo en una casa Normal O en alguna casa Con una seguridad Mínima Impensable Yamil Te agradecemos Mucho Estos minutos Vamos a seguir El tema Obviamente Bueno Y suerte En el reducido Mariana Que juega Morón Gracias Que tengan una buena jornada